Muy buenas cariños, La Pelopony ha estrenado ya su cuarto videoclip en todos los videos, ¿no? Cuarto videoclip, Gemini, es una canción para todas las cretinas envidiosas o a los haters. Y bueno, vamos a ver porque ha estado un mes ahí editando, más de un mes yo creo, casi dos meses editando. Dos meses y diez días ha estado concretamente desde que lo grabó, desde que se editó la canción. Tenemos que decir la cretina, espérate para el siguiente videoclip un poquito más, porque claro, tanto hype, tanto... haberse metido la pena, tanta espera, que esperamos que sí. Sí, sí, porque nosotros queremos que cuando se escena la canción, que se escena el videoclip, pues a los pocos días, porque si no después se baja un poquito el hype y eso. Yo creo que con Fantasy Love van a hacer eso, esperemos que sí, querida. Habéis puesto el cariño en el agua y todo, a ver qué has preparado, cretina. El arte que me voy a poner las gafas porque no veo un caray que soy de las gafas. Dale a audio. Te has puesto el labial, que luego te lo tienes que pintar, el carmín y el rimel. Me he puesto el vasolino. Y el rimel, ¿no? El vasolino. Bueno, pues estamos, ¿el foco dónde está enfocando? Porque el gelóga a mí no. Me está enfocando a mí, que soy la estrella, cariño, el foco, el foco a la estrella, cariño. Giro un poquito el foco, el gemeló un poquito. Todos los focos a mis personas. Bueno, vamos a empezar a ver, yo calla, Géminis un poquito, ¿vale? A ver qué tal suena y qué tal todo. Y Giro, pues salvamos usted nuevamente, obvio. Obvio, a ver qué equipo forman. Le voy a dar al play, ¿vale? A ver qué pasa. A ver qué pasa. No sé cómo mi cuerpo reaccionará. ¡Ay! Pero nada, volumen. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espérate, ahora volumen. Calla, calla, tranquilo. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que pareces retrasado? Pues así todo el día. ¡Ay, Dios mío! ¡Nena, me... Calla, calla, calla! ¡Qué pachotas es la pelapoli, por Dios! ¡Oye, no! ¡Mira, Jenny! ¡Ay, la Jenny igual! ¡La Jenny! ¡Ay, caño, pero todas divinas! Como el sexo en Nueva York, cariño. Son como las... De Arloz. Van de Arloz. Son como las... Las de Cielos Moon. ¡Mira, tí! ¡Qué colores más chulos que era! De los Cacielos. ¿Qué te gusta el tío de grabaciones exteriores, eh? Mira, mira, en serio, de eso. Aquí, interior. Aquí más urbana. Bien de... Bien de tacuanazo. No lo ves. Es que no te ves. Bien de Rizzo. Con el mono divina, eh. ¡No te lo permito! El tirabuz... El tirabuzoneo. Hay una bailarina, la de la izquierda, la rubia, que va así como muy... Con mucho del amor, ¿verdad? Todas son así como muy... Y ella como muy... Todas divinas. De los brazos. Cinco. ¡Oh! El bikini verde, fosforito, neón... ¡Ay, por favor! Bien putona. Bien putona en el aparcamiento. ¿Qué estás haciendo ahí, querida? ¡Querida! ¿A qué no esperas, querida? ¿A qué me estás esperando, querida? Estás prendiendo la su jaila para arrastrarla. ¡Uy, cariño! El gorro ese de dónde es, de primal. ¡Uy, mira, el degradado! El degradado es fantasía. No, pero la izquierda es... La izquierda... ¡Ah, pero es ella! La del degradado es ella. ¡Ay, después de rápido! ¿Y el de la izquierda quién es? La de izquierda es la señora, cariño. Es un poco androgénica, ¿eh? La verdad. ¡Vamos! Con las Spice. Las cinco. La amistad es para siempre. ¡Mira! ¡Uy, qué diva! ¡Ay, qué diva! ¡Ay, qué diva! ¡Ay, Dios mío! ¡El pelucón, el pelucón, sí! El pelucón, el pelucón, sí. Oye, es verdad. A ver qué está haciendo Neboner. ¡Ay, el vestuario es muy bueno también, eh! Sí, súper chulo el vestuario. ¿Piensas que...? Hay cariño perfecto con el tipazo. A mí el... ¡Uy, pero hay chicos ahora, mira! Sí, y a la izquierda se ha visto un poco el... el sudor axilar. Bueno, cariño, claro. A ver, es una rutina... Pero es que no... De ejercicio. ¡Ah! ¡Ah! Yo me cago en las zonas de cabasta alguna por dejarlo abajo, eh! Pues sí, queríamos algún moño, ¿no? Ya que es para las envidiosas. O que te cruzas es como una envidiosa. Pues sí, yo me hubiese puesto ahí a que me arrastrase, cariño. Claro, muchas de las que son muy las envidiosas, pues de aquí... Mira, sí parece la Sakira nervida de... Es que con ese tipo como para no tener envidia, claro. Claro. Ah, pero qué bien. Es que cuando salen con las vestidas son todas como muy divinas, muy bien. Con todos los pasos mucho más elegantes. Pues me parecen así las Flos Marie, ¿verdad? Con sus vestidas de Arlof. Claro, claro. Lo que me ha gustado... ¡Ah! Quilton, señor Quilton, Tindeguerla, Grisha Robustela. Venga, va. Bueno, ya está. La promoción. Que me ha gustado mucho, sobre todo, el color. Los que se ven como con mucho color, ¿verdad? Es diferente. Me ha recordado un poco a amor superficial, así también, la similar. Lo que pasa es que es desde ella y amor superficial, además, en noche, aunque después ya no las están en el muelle, que era similar. Ahora tenemos todo el hype puesto en Fantasy Love. Fantasy Love, por favor, que te digas espectacular, ha grabado en agua, por favor. Yo creo que va a ir de sirena, seguramente, cretina, cuéntanos algo. Y además yo creo que las tapas que tienen puestas en la piscina, yo creo que va a tener así como... que se va a poner cosas digital. ¿Qué va a salir en un acuario? Como un hipopótamo, ¿no? Como una sardina. Como una anguila. Ay, cariño. Divina, por favor. Bueno, realmente, a ver, si tenemos que... Nosotros somos muy criticonas, pues a lo mejor me sigo quedando con Androgenico, quizás. Hombre, no criticona no, yo creo que está mejor Androgenico, sí. Es más, si me gustó. O Amor Superficial, yo creo que es el mejor que Androgenico. Lo que pasa es que la canción, como no me gusta demasiado... Sí, Amor Superficial está muy bien. El video clip está muy bien. Sí. Yo creo que el mejor video que ha sacado de Peloponi es Amor Superficial. Es el mejor canción Androgenico. Y vamos a por Fantasy Love, cariño. Que... Profunding ya. Disco ya. Sí, Profunding, disco y de todo. Queremos ya tener todo de la Peloponi. Y ir a la fiesta de presentación del disco y todo esto. Ay, Dios mío, qué ganas tengo de todo lo que os avecina. Y que os esperéis a lanzar el videoclip, o sea, a lanzar la canción un poquito, no con tanta espera. Porque si no, ya se va un poco al... Se va un poco al high, claro. Se va un poquito al high. Lo vimos luego cuando salió la canción y ahora de repente pues ya la tenemos que mejorar. Pues sí, pero tenemos que tener que haber cogido a una cretina para arrancar las extensiones en el videoclip, ¿verdad? Bueno, cariño, nosotros nos ofrecemos el amor. Haber cogido la pápala. Yo le puedo arrastrar, cariño, y a mí sí me puedo arrastrar. Me pongo una peluca de esa. Ah, bueno, sí. Se corta el pelo, cariño. Se corta el pelo. Se corta el pelo. Se corta la melena. Sí, lo voy a desvelar prontito. Bueno, que nos vamos siguiendo ya, ¿no? Muy bien, os amamos a usted. Muy bien la Peloponi nuevamente. Que forma un equipo excepcional. La Peloponi y su cuerpo de baile. Es la imagen y luego salamos a hacer unos videoclips. La verdad que a mí me gusta mucho cómo hacer los videoclips. Los efectos me encantan a mí, sí. Nos despedimos en este próximo video. Aquí abajo os dejamos las últimas noticias que me he tenido de la Peloponi. Y esperamos que pronto nos dé una fecha exacta para Fantasy Love y su video oficial. Los redes sociales los dejamos aquí abajo. Sí, todo eso. Nos vamos a despedir como se despide ella con sus amigas. Venga, vámonos. Vámonos. Vámonos.